La conoció de quince años Él abrió la puerta azul, se enamoró Sueños en el aire, diamantes del cielo caen Que no dan para vivir Una y otra vez fue quedándose en sus brazos Arrodillado a sus pies, él ya cayó Seduce con un pecho, conduce a la fragilidad Siente que se va a quebrar Una puerta azul, nunca hay que abrirla Las pesadillas son muy largas Una puerta azul, no hay que ni tocarla Piensa que es mejor dejarla Es más linda que la linda El golpe de conciencia cae su antifaz Sucia, roca, lo quiere matar Había droga en la puerta azul Una puerta azul, nunca hay que abrirla Las pesadillas son muy largas Una puerta azul, no hay que ni tocarla Piensa que es mejor dejarla La puerta azul, nunca hay que abrirla La puerta azul, nunca hay que abrirla La puerta azul, nunca hay que abrirla La puerta azul, nunca hay que abrirla